La Copa Costa, en la previa a lo que va a ser el último partido del año, Leo, bueno, primero preguntarte qué balanza hace la fecha, ¿no? Que más allá de la derrota los deja ahí con la posibilidad latente de clasificar a la Copa Argentina, que es el primer objetivo. Sí, sí, bueno, es la idea, ¿no? Tratar de, bueno, de terminar de la mejor manera y clasificar a la Copa. Una lástima que el partido pasado, bueno, no nos pudimos traer nada, nos vinimos con muchísima bronca de Buenos Aires, pero bueno, ya pasó, hay que mentalizarse que el lunes tenemos que dejar los tres puntos acá en casa. Hay que dividir por allí el partido en dos, en lo futbolístico y en lo extrafutbolístico, y te pregunto qué balanza hiciste de ambas partes, ¿no? Sí, no, en línea general hicimos un buen partido, pero fallamos la puntada final, nos la metimos y obviamente que después se hizo muy cuesta arriba. En cuanto a lo extrafutbolístico, nada para agregar, se vio lo que pasó, pero bueno, ya está, no hay que llorar, hay que hacerse cargo del error que uno puede llegar a cometer, de las cosas que uno ha hecho mal y tratar de corregirlas de cara a lo que viene. No es la primera vez que hay fallos arbitrales, para decirlo de alguna manera, que no son buenos para Atlético, ¿no? ¿Ves algo raro? ¿Crees que es dentro del error que puede tener un árbitro durante el partido? No, la verdad que no nos queremos enganchar en esa de que por ahí nos pueden estar perjudicando de manera intencional, simplemente que nada, se dio así y genera mucha bronca obviamente porque por ahí podríamos llegar a tener algunos puntos más y si por ahí hubiese sido otra la historia, pero bueno, nada, nos queremos focalizar simplemente en nuestro trabajo, en hacer las cosas bien y dejar de lado eso. Como te digo, va a ser importante ganar el Luna acá para terminar de la mejor manera y clasificado a la Copa sería lo ideal. Sí, desde los futbolísticos está claro que el equipo en los primeros tiempos viene haciendo bien las cosas, falta, como bien decías, la puntada final. Sí, sí, obviamente, el otro día fuimos superiores a ellos, lo demostramos en el primer tiempo, pero bueno, cuando no los plasman en el arco rival, después cuando te convierten se hace muy cuesta arriba, pero nada, estamos trabajando y vamos a ir en busca de eso, de tratar de volver a hacernos fuerte el local como lo venimos haciendo hasta ahora. Bueno, y la posibilidad ante un rival que viene en alza, que ganó ayer y que bueno, vendrá aquí a tratar de llevarse algo y ustedes con la obligación para no depender de nadie de ganar y clasificar a la Copa. Sí, sí, obviamente, pero nada, sabemos de que no hay rivales fáciles, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, el torneo es recontra parejo y nada, nosotros nos tenemos que volver a ser fuerte acá, tratar de ser intensos, de lastimarlos y de ganar, que es lo que seguramente vamos a ir a buscar el lunes, porque como te dije antes, nos va a posicionar en un lugar donde por ahí nos merecemos estar, considero yo que obviamente tendríamos que tener poco más de puntos por cómo se ha dado el torneo, pero bueno, como te digo, también está muy parejo y nada, queda mucho. Lo que sí es cierto, Leo, es que el resultado del lunes hace distinto el balance del semestre y también pensando a futuro, porque una cosa es estar clasificado a la Copa, otra no, una cosa es acortar diferencias con los de arriba y otra no, que obviamente lo dan los tres puntos del lunes. Sí, sí, obviamente, pero tampoco nos podemos volver locos de que es un fracaso, de que es la muerte de alguien, nada, acá de local venimos haciendo las cosas bien, inclusive con Junín merecíamos haber ganado y bueno, trataremos de hacer eso y quedarnos con los tres puntos. Lo importante es que el plantel esté convencido de la idea y hacia dónde va para tratar de meterse en la lucha por los ascensos. Sí, sí, obviamente, lo hablamos todo el tiempo y lo manifestamos puerta adentro, que estamos convencidos, hay que tener fe de que hay material, hay buen plantel, hay muy buena gente y estamos capacitados para hacer cosas importantes, entonces hay que seguir trabajando con mucha humildad y con mucho sacrificio para que así sea. En la última, y te saco un poco de Atlético, te saco de Atlético en realidad, ¿qué sensaciones tenés, porque es un tema que se ha hablado estos días, que un árbitro como Marlos, que fue con quien tuviste el problema en Almagro, dirija el partido más importante de la fecha de la Superliga? No, nada, ya está, lo que pasó, yo en su momento lo manifesté, que por ahí era algo personal que él tenía conmigo, pero imaginate que en 10 años de carrera profesional, de patronato a esta parte, la única dos pulsiones las había tenido con él, pero yo no soy quien para juzgar, ni para decir quién tiene que dirigir o si lo tiene que dirigir hacia el otro, simplemente, nada, uno sabe que a veces puede cometer errores, tanto ellos como nosotros, pero no, no, tranquilo, la verdad que no tengo nada para agregar, simplemente que nada, le deseo el bien a todos, que sea lo mejor para él, y obviamente que bueno, que deseo que también de que se corte un poco eso, con que por ahí se pueden agarrar cosas personales con algún jugador o cosas de eso, que la verdad que no está bueno. Gracias Leo. Gracias, papá.